La Liga Juvenil de la Neurona Un espacio para cultivarse Porque saber es una diversión y como dijera Nostradamus en una de sus predicciones Letra, risa, entra La Liga Juvenil de la Neurona La letra con risa, entra Muy buenas tengan nuestros jóvenes neurófilos y sean bienvenidos Hoy comenzamos la gran final de la temporada de verano de la Liga Juvenil de la Neurona Intranquila Durante tres semanas estos concursantes estarán convirtiendo entre sí Hasta definir en el último programa quién de ellos será el gran campeón o la gran campeona Sheila Mendiluce Chacón vive en Centro Habana Terminó noveno grado en la secundaria básica José María Aguirre Valdés Y no le gusta que la despierten Coré González Céspedes vive en Glauton Terminó noveno grado en la secundaria básica Félix Varela Y le tiene miedo a los vampiros Lester Acosta González vive en El Cerro Terminó noveno grado en la secundaria básica José Martí Y nunca se bañaría con agua fría Como va tu curioso les voy a mostrar el acumulado con que cada uno de ellos terminó en su ciclo Fíjense que cerca estuvieron Claro eso no vale Comienzan de cero Y la primera sesión de hoy como siempre es la que tiene que ver con que usted coge y con que deja Ustedes me dicen un número El número corresponde a una serie de elementos Y tienen que escoger cuál es el correcto de acuerdo a lo que le dice la voz Comienza Sheila, ¿dimos un número? El uno De estos nombres uno es el de una zona montañosa del centro de nuestro país Sierra del Rosario, Sierra la Puerta, Macizo, Nipes, Agua, Baracoa, Macizo de Guamuaya O compro cualquier pedacito de oro macizo ¿Cierra del Rosario? No, es el Guamuaya que es el escambray, conocido como el escambray Dime un número correcto El dos De estos nombres uno es el de un río del oriente de nuestro país Río último y río mejor Río Toa, Río Yayabo, Río Cuyaguateje y Río Cuyaguadesteje Río Cuyaguateje No, es el río Toa ¿Qué dejaron entonces para el este? El tres De estos nombres uno es el de una laguna de la región occidental de nuestro país Laguna de la leche, laguna mental, laguna vagonao, laguna sin vacunar y laguna del tesoro Laguna vagonao No, la laguna del tesoro que está en Matanzas Y como a ninguno de estos concursantes les gusta salir de La Habana Por eso no supieron contestar y entonces no acumularon ningún punto Que no sabe qué cosa es un oricha Vamos, que aquí el que no tiene de Congo, tiene de Carabalí No sea ingenuo Mire que cualquier conocido amigo, vecino o hasta alguien de su propia familia Puede decir que no cree en nada y corre a consultarse por la madrugada Claro que no hay nada malo en eso Cada cual es libre de creer en lo que quiera Y eso no lo hace diferente Debemos respetar el credo ajeno Como mismo exigimos Que se respeten nuestros criterios Cuando hablamos de oricha Tampoco nos referimos a la banda cubana Sino a la divinidad, hija y manifestación directa de Olor O sea, una de las deidades que forman parte del Panteón Yoruba Y usted se preguntará ¿Y a qué viene toda esta arenga? Pues bien Es que esta imagen que le mostramos Sugiere el nombre de un oricha Si encuentra la respuesta Escriba nuestro correo Neurona Arroba Tvc Punto Icrt Punto Seguro Y como está tan fácil Hasta la final de este campeonato No le daremos ningún dato Escriba Y recuerde que La letra Con risa entra Hoy les voy a dar una ayuda con el concurso No hemos hablado de él porque realmente está fácil Pero en estos últimos programas les vamos a dar una ayudita La de hoy Es la siguiente Tiene que ver con la caza Con Z Nos vamos con la sección de la ortografía Ustedes me dicen un número El número corresponde a tres palabras Y tienen que usar la V o la B Según convenga Comienza Sheila ¿Y la dimos el número? El uno Las palabras son veraz V Correcto Arriba Arriba de la parte superior B Correcto Arribar Eso es llegar una nave al puerto por ejemplo V No con B Dime un número correcto El tres Las palabras son alevosía Con B Con V Avaricia Con V Correcto Abortar Con B Correcto La sección la gana Lester con 30 puntos Un aplauso para él Nos vamos con la sección de la rapidez y la agilidad La liga juvenil de la neurona Exactamente Siempre con el dedo en el interruptor Porque aquí ustedes saben que es importantísimo Los reflejos son importantes Vamos a comenzar y es completamente al azar Tipo de robot presente en algunos móviles A ver Coré Androide Androide Muy bien Androide Denominación que se le da a un robot antropomorfo Que además de imitar la apariencia humana Imita algunos aspectos de su conducta de manera autónoma Es un término mencionado por primera vez por Alberto Magno en 1270 Y popularizado por el autor francés Paul Spilliar En su novela de 1886 La Eva Futura Siguiente Teléfono al que le gusta ir a ver espectáculos A ver, las personas que van a ver un espectáculo y se sientan Tienen un nombre y esto está relacionado con un teléfono ¿El primero fue el este? Televidentes No, ¿sí qué pasó Sheila? Espectador A ver, piensen, ningún teléfono se llama teléfono televidente Ni teléfono espectador Paso Coré Público Público, teléfono público Teléfono que funciona introduciendo monedas, tarjetas telefónicas o tarjetas de crédito Normalmente se encuentran ubicados en lugares públicos como intercambiadores de transporte, plazas o centros comerciales La próxima Gato que en la antigüedad fue enemigo de los gatos griegos Es un tipo de gato, no es nombre de uno A ver, Sheila Gato romano No A ver, Corea Egipcio No Los griegos tuvieron un enemigo durante mucho tiempo Incluso hay unas guerras que llevan nombre A ver, Sheila Gato persa Gato persa Gato persa Raza de gato característica por tener una cara ancha y plana y un abundante pelaje generalmente blanco Son asociados comúnmente como gatos aristocráticos A pesar de su abundante pelaje, el pelo del gato persa no se enreda, a diferencia de otras razas de pelaje largo La próxima Parque de recreación que aparenta lo que no es Tiene que ver con una palabra que usan mucho los jóvenes ahora A ver, Sheila Creyente ¿Cuál? Creyente No, es así, una palabra que ustedes usan mucho, pero tiene que ver con un parque que existe, tiene un nombre Piensen, den una vuelta por la van y piensen en uno de esos parques Hay uno que tiene un nombre que parece que aparenta lo que no es A ver, Lester La isla del coco No, Corea Parque de los leones No, ya están diciéndonos todos los parques que conocen, lo digo yo El parque inflable Esa palabra que usan mucho los jóvenes que dicen, estás inflando cuando aparenta una cosa que no es Recuerden que ustedes pueden usar palabras de largo, pero para comunicarse con sus mismos grupos O sea, con otras personas las palabras, el objetivo que tienen es comunicarse, no es comunicarse Con otras personas le hablan en el español que usamos todos Parque inflable Tipo de parque infantil, en el cual las atracciones son instalaciones sintéticas rellenas de aire Una ventaja que tiene sobre los parques de diversiones tradicionales es que sus instalaciones pueden ser transportadas y guardadas de modo más práctico Siguiente Tipo de exámenes que parecen hechos para entrar al hospital Por el nombre Bueno, las dos muchachas estuvieron rapidísimas, pero la más veloz fue Chayla, a ver Exámenes ambulatorios No, paso a correr Test ¿Eh? Test No, a ver, Lester Análisis No, otra vez, Chayla Exámenes médicos No, a ver, los ayudo Son unos exámenes que uno realiza que no tienen que ver con los hospitales y nada de eso, pero por el nombre Oye, se habla mucho de eso Por el nombre parece que es para entrar al hospital, a ver, Lester Pruebas No, a ver Pruebas de ingreso Pruebas de ingreso Pruebas de ingreso Prueba escrita que se realiza a los estudiantes que desean acceder a estudios universitarios En Cuba suelen realizarse tres, español, matemática e historia, aunque algunas carreras incluyen un cuarto examen independencia de su perfil La siguiente Programa infantil que menos le gusta a Mafalda ¿Chayla? Sopa de palabra Sopa de palabra Sopa de palabras Programa infantil de la televisión cubana transmitido por el canal Cuba Visión Lo conducen los actores Yanni Martín Baez, que interpreta el personaje de Gaby y Delvis Fernández García, quien interpreta el payaso Angachele El próximo Parte de la palabra que le sirve para alimentarse Cuando ustedes viven las palabras tienen diferentes partes Esta parece que es que se puede alimentar con ellos Recuerden que todos los seres vivos no se alimentan con lo mismo A veces ustedes viven la palabra, la palabra es de donde viene A verle este Derivado No, pero eso mismo, cuando tú quieres saber de donde viene la palabra, tú buscas algo ahí Y eso tiene que ver, apaga Sirve para alimentarse en otros seres vivos Lo digo yo La raíz Las plantas se alimentan con la raíz y las palabras tienen raíz Raíz, parte de una palabra que constituye la unidad mínima con significado léxico Hay dos tipos de raíces o lexemas, los independientes y los dependientes La siguiente Letra que le invita a entregar algo ¿Por el nombre de la letra? ¿Habéis ahí? De 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 Cuarta letra y tercera consonante del alfabeto español y del alfabeto latino básico Su nombre en español es femenino, la de y su plural es des Representa un sonido consonante obstruyente dental y sonoro La última Oración que tiene jefe Coré Sujeto No, paso a... No, a ver, si tiene jefe, ¿qué es? Está el jefe Ahora si no, estuvieron rapidísimos los tres Pero Sheila fue la más rápida Subordinada Subordinada Oración subordinada, oración que depende estructuralmente del núcleo de otra llamada oración principal Es a su vez un constituyente sintáctico de otro sintagma que no es oración y por tanto no tiene una autonomía sintáctica La sección la gana Sheila con 150 puntos, un aplauso para ella Vamos a la sección donde hay que atrapar un error y sacarlo de su escondite Papá, ¿a qué hora está la comida? Bueno, mijo, no sé, porque todavía estoy esperando que tu mamá me mande un mensaje Oye, las novelas estas siempre sale la estatua esa, el cristo foroado Jorobado y jorobado, mijo, es el cristo del corcobado Sí, mijo, dale caso a tu hermana Y además salen todas las novelas porque ahí todas las graban en la capital Y ven acá papá, y ese estado la hizo Neymar No, 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 Neymar lo único que diseña son goles ¿Pero será posible? Muchachos, parece que ustedes no han visto el fútbol Han cometido un error ¿Saben cuál fue? La primera fue Sheila El error fue que no todas las novelas, o sea, el cristo no está en la capital de Brasil Claro, está en Río de Janeiro 30 puntos para ti, un aplauso Ábrele, sésamo Oye, te dije que te abriera Ábrele, sésamo Ábrele Oye, estos dos te dijeron que te abriera Ábrele Por favor, ábrele, sésamo Por favor Cuesta tampoco Nos vamos con la sección ¿Quién es? Me dicen un número El número corresponde a una pequeña biografía Y tienen que identificar quién es la persona ¿Cómo dice Sheila? Dime un número El dos Primera actriz española nominada a los premios Oscar y a los Globos de Oro Por su papel en la película Volver de Pedro Almodóvar Interpretó a la hija de Barba Negra en la cuarta parte de Piratas del Caribe En el año 2008 Alcanzó el Oscar por su actuación en Vicky Cristina Barcelona En esa se hizo la cruz ¿Quién es esta actriz? Paso Y no puedo ayudarte porque la están pidiendo Paso a Coré Penélope Cruz Penélope Cruz, te ayudaron y todo diciéndote que hizo la cruz Dime un número, Coré El 3 Futbolista inglés que desarrolló los primeros 11 años de su carrera en el Manchester United Debutó con la selección de Inglaterra en 1996 a los 21 años Integró el Real Madrid del 2003 al 2007 Es un Spice Boy considerado por muchos como el mejor lanzador de tiros libres del mundo ¿Quién es? David Beckham Correcto Está muy bien el fútbol Entonces, ¿qué dejaron para el este? La 1 Cantante y guitarrista cubano, director y fundador del grupo Juego de Manos Entre sus temas más conocidos están Juana la Loca, Mi Velorio y Somos Cuba Se le identifica en ocasiones como el músico del pañuelo en la cabeza y no es Pedrito Calvo ¿Quién es? Me acuerdo que el apellido creo que es Álvarez ¿Y el nombre? David Álvarez David Álvarez, muy bien Y en esta sección, como Coré contestó dos, pues gana entonces con 60 puntos Un aplauso para ella Vamos con la sección de la geografía Conozca Cuba primero y al extranjero después Conozca Cuba primero y al extranjero después Ustedes me dicen un número y el número corresponde en dos preguntas Una sobre una región de Cuba La dividimos entre occidente, oriente y central Y le toca a una de ellas, esa es en forma de trivia y no se pasa Y la segunda, si contestan la primera, va dirigida, si no, va al azar Que es sobre alguna región del mundo Comenzamos con Chele, ¿es mi número? El tres Oriente La playa Guardalavaca se haya enclavada en una cooperativa agropecuaria Holguín, las dunas, Paracoa o en un matadero Holguín Esa sí la contestaste porque ahí sí fuiste, esa es una playa preciosa La segunda va para ti y está relacionada con África ¿Cómo se llama el desierto más extenso de África? El desierto de Sahara Corre, dime el número, Corre El uno Está relacionado con la región occidental El precioso orquideario de Zoroa Pertenece a su dueño Artemisa, Mayabeque, Pinar del Río o a Flor y Fauna Pinar del Río No, pertenece a Artemisa Entonces la segunda va al azar y está relacionada con Europa ¿A qué país pertenecen los hermosos canales de Venecia? Bueno, los dos fueron muy rápidos pero Corre fue la primera Italia Correcto ¿Qué dejaron para el éste? La número dos Está relacionada con el centro El Valle de los Ingenios, Patrimonio Mundial de la Humanidad Se haya ubicado en Tiempo y Espacio Villaclara, Santispíritus, Cien Fuegos o Diez Extintores Villaclara No, está en Santispíritus La segunda va al azar y está relacionada con el Asia ¿En qué país se encuentra el Tag Mahal? Yo creo que en Asia sí viajaron, ¿eh? Porque los tres encendieron a una velocidad Pero Corre fue la primera En la India Es en la India, muy bien En esta sección quedan ganadoras empatadas con 30 puntos cada uno Cheila y Corre Un aplauso Vamos con la sección que tiene que ver con las profesiones Es completamente al azar y todos son cubanos Uno Nercis Felipe Oh, parece que esto se va a convertir en una cuestión de reflejos La más rápida fue Cheila Escritora Escritora, muy bien La de los cuentos de Juani La segunda José Luis Cortés Corea ahora Músico Músico, muy bien La próxima Raquel Revuelta Le tocó a Cheila Actriz Actriz, muy bien La siguiente José Villa Soberón Bueno, Cheila se retiró, así que queda Lester Pintón Bueno, generalmente este tipo de artista también pinta Pero es destacado en otra cosa La paso Paso a Cheila Artista de la plástica Sí, es un artista de la plástica Eso es correcto Pero a qué se dedica, ¿sabes? Exactamente No, no recuerdo Bueno, tengo que acertar de todas maneras que es artista de la plástica Es escultor ¿Qué pasa? Que muchos escultores sí pintan Primero hacen un boceto Quizás de la obra que van a realizar Pero son considerados escultores Artistas de la plástica son todos La siguiente Primero Cheila Deportista Deportista Es yudoka La siguiente Fernando Pérez ¿El primero fue Lester? Artor No es Artor Paso a Coré Escritor Escribe, pero esas personas no son exactamente escritores Paso entonces a Cheila Pedagogo Bueno, es pedagogo en el sentido que es profesor Pero dando clases de la especialidad que él realiza ¿Recuerdas cuál es? Lo paso ¿Vuelvo a Lester? Psicólogo No Por último, Coré Director Director Es director de cine, guionista Por eso le decía, no es escritor sino guionista Siguiente Lidys Lamouru Bueno, yo no voy a repetir lo mismo Pero para que ustedes lo sepan No lo están viendo en sus casas Pero constantemente tenemos que revisar cuadro a cuadro Para ver quién es primero Esta vez fue Coré Cantante y compositora Vamos a que fue Ante Correcto Siguiente Leonardo Santi Esteban La primera fue Cheila Deportista No Coré Actor Actor, es el que hace de Maraca Siguiente Eduardo Vázquez Bueno, se entienden todos pero quedó Coré nada más Así que dime Pintor No, no es pintor A ver Lester Escritor Es escritor pero no es la profesión fundamental ¿Vas a hablar ahí? Bionista A ver, lo digo yo Él es historiador Como historiador llegó a hacer otras cosas también Como por ejemplo fue conductor de la isla del tiempo Fue guionista de Eduardo Pero su profesión es historiador Seguimos Francisco de Albiar El primero fue Lester Escritor No ¿Voy a Coré? Dester Plástico No ¿Voy a Cheila? Ingeniero Ingeniero Es del acueducto ¿Han oído hablar del acueducto también? La siguiente Bienzai Valdés ¿Cheila primero? Bailarina Bailarina La última Pancho Amar Cheila otra vez Músico Músico, muy bien La sesión la gana Cheila con 70 puntos Un aplauso para ella Vamos con la sesión de las Buenas Vistas y las Asociaciones La primera gráfica es una colaboración de Daciel Díaz Sanchi Adrián Estudiante de segundo año de Ingeniería Industrial en la Universidad Central de las Villas, Villa Clara Y sugiere un volcán Hay una letra, hizo algo esa letra para allá donde está y ese es el nombre del volcán El nombre de la letra con lo que hizo, a ver, Lester Vesubio Vesubio, porque la V subió esa escalera Vesubio, volcán activo situado frente a la bahía de Nápoles y a unos 9 kilómetros de distancia de dicha ciudad Tiene una altura de 1871 metros sobre el nivel del mar y se alza al sur de la cadena principal de los apeninos Vamos a ver la segunda gráfica que sugiere una fruta Lester Plátano Plátano, el símbolo de la plata está tachado Plátano, fruto de un grupo de plantas herbáceas del género musa Es una falsa valla epígena que forma un racino compacto La pulpa es blanca, amarilla, rica en almidón y dulce Que puede resultar astringente o gomosa por su contenido en látex, farinosa y seca Nos vamos con el indifícalo a todos Papi, papi, ¿qué te estás haciendo? Ahí no está sujetando a nadie ¿Eh? Discúlpame, esto lo hago para sugerir una situación que se da en algunas oraciones ¿Cela? ¿Situación embarazosa? No ¿Coré? Sujeto ¿Qué más? Sujeto omitido Sujeto omitido, ahora sí Sujeto omitido Situación gramatical que se presenta en oraciones sin sujeto explícito En las que no existe ningún nombre o pronombre que sea identificable como sujeto lógico de aquellas La sección la gana Lester con 60 puntos Un aplauso para él Mucha concentración que queda solamente el plato fuerte Lester, escucha bien los temas porque tú eres quien escoge Los temas de hoy son Fútbol europeo Física Grandes militares Y el tema sorpresa ¿Qué tienes para Sheila que va en primer lugar? Grandes militares Máximo Gómez Báez fue un militar de la guerra de los 10 años Y el general en jefe de las tropas revolucionarias cubanas en la guerra del 95 ¿De qué país era originario? República Dominicana Correcto ¿Qué tienes para Coré? Tema sorpresa Está relacionado con la música latinoamericana Entre las voces de la canción romántica latinoamericana se destaca por su melodía el cantautor Álvaro Torres Que hace unos meses visitó nuestro país y deleitó al público cubano con temas como Patria querida, hazme olvidarla y mi amor por ti ¿Qué nacionalidad tiene este reconocido cantante? Puerto Rico No Sheila Hondureño No Paso a Lester Salvador 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 Lester, ¿qué dejaste para ti? Fútbol europeo La competición entre los equipos de fútbol de la máxima categoría de Alemania se comenzó a disputar en 1963 A partir de la unificación de los antiguos campeonatos zonales llamados Overligas ¿Con qué nombre se conoce a la liga de primera división de clubes de fútbol de ese país? Bundesliga Correcto Vamos entonces con el tema que dejaron al azar Física ¿Cómo se llama el proceso en el que la materia pasa a estado gaseoso cuando se eleva la temperatura del líquido? Correcto Ebullición Correcto Puntuación final, la sección La gana Lester con 80 puntos, un aplauso Y el programa de hoy lo gana Sheila con 340 puntos, un aplauso Vamos a ver los premios a la agilidad mental, la inteligencia y el sentido del humor Del Instituto Cubano del Libro y Editorial Gente Nueva, varios ejemplares Los números 3, 4 y 5 de la Gaceta de Cuba CD de Producciones Colibrí Almanaque CD y afiches de Mailu Bolso delantal plegable y calendario de mesa del grupo de reflexión y solidaridad Oscar Arnulfo Romero Lanjar de Bucanero S.A., gorra del Hotel Brisis Bella Costa, java de papel de RTV Comercial en su vigésimo aniversario Bolígrafo y juego de cartas de Bavaria Bolse almanaque y pullover de confort Pastillas antiparasitarias de Birbac, pomo de refresco de Ciego Montero, souvenir de Papa San Company Invitación para dos personas para asistir al show de La Neurona los viernes en el Cine Yara Botella decorada por Nancy Salgado, Sabena Serigrafía de Ernesto Mata Reproducción de Julio César Chávez Gallo original de Camil Buyaudi Original de José Manuel García Rebustillos de su serie Arlequines Ya vieron cómo estuvo la competencia hoy, así que por nada del mundo vayan a perderse el próximo programa siempre a la misma hora y por el mismo canal Para divertirnos, aprender y decir todos, la letra con risa entra Un aplauso, vengan los competidores, vengan todos los familiares, felicidades, están muy rápidos Si quieres divertirnos, de una manera especial Corre y enciende la tele, la risa va a comenzar Ya viene la competencia, con tu cabeza a pensar Es que la letra penetra y la risa te hace llorar La letra con risa entra mejor Neurocompetencia y buen humor La letra con risa entra mejor Neurocompetencia y buen humor La letra con risa entra mejor Neurocompetencia y buen humor La letra con risa entra mejor